Ok, quitaron la bolsa de los pingües y lo murieron a otro cibor, no, no, no lo murieron a otro cibor, lo murieron a otro cibor, entonces mi mamá se iba a llevar a mí a ahí donde estoy, y quiero, entonces no estaba. Y estamos celebrando el cumpleaños número 5 de julio César. Feliz cumpleaños corazón.